Baby, tu eres el bar Neonasa, el adiós Carrión Sin condón, ella fue la que lo pidió Diablo, qué problemón Me había dicho que se estaba tomando la pepa De anticoncepción Oh sí, oh sí Ella me acaba de amarrar Oh sí, ya me está pidiéndolo tu carcid Ya sé, ya sé Que ya no se tomó la blanbee Y pa' colmo no es mi mujer Yo no sé lo que voy a hacer Quisiera desaparecer Que ya no se tomó la blanbee Y pa' colmo no es mi mujer Yo no sé lo que voy a hacer Quisiera desaparecer Baby, tu eres el bar Son gemelos Si tengo una que no cae en reglas de tenero Ya sé el tercero No sé cómo rayo, voy a mantenerlo Me quiero amarrar, ya, 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 ya Porque tú eres una ya, 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 ya Y me dijo que eres tenis Pa' después quemar mis tenis Cuando quedo preñada Baby, no me pongas actitud Que te voy a dar pa' baby food Y yo me quería proteger Y la que no querías tú Antes yo pagaba las botellas Ahora es agua y luz Antes bajaba panties Ahora son pamper que revolú Que ya no se tomó la blanbee Y pa' colmo no es mi mujer Yo no sé lo que voy a hacer Quisiera desaparecer Que ya no se tomó la blanbee Y pa' colmo no es mi mujer Yo no sé lo que voy a hacer Quisiera desaparecer ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!